La Llorona La Llorona Ay, 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 dónde está mi Llorona Extremo, extremo Cuando quiere que la besa Cuando quiere que la abraza Y yo le doy lo que me pida y que Ay, 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 mi Llorona Ay, 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 mi Llorona Ay, 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 dónde está mi Llorona Rumbero, rumbero, rumbero Ay, 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 dónde está mi Llorona Barroa mi negra que tú me vas a desesperar Cuando quiere que la riente Cuando quiere que la toque Y yo le doy lo que me pida y que Ay, 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 mi Llorona Llorona, llorona, llorona Tienes algo para mí que no tienen otra Tienes sensuales, hermanos y sincera Te enojaste conmigo y ahora siento pena Me gusta cuando grita, me gusta cuando llora Cuando te hablo te pone como que Vuelve, vuelve, vuelve A mi Llorona Vuelve, vuelve, vuelve Y que mi mente no razona y espera Y añora que tú regreses pronto Que ya no tengo otra Estos negruras de locura Yo no sé qué hacer Esa mujer Yo sin su amor Te moriré Que rico es eso, ¿no? Que rico es eso, ¿no? Salve, salve Dímelo, Joan Vamos No me gruro, no me apuro, bebé Salve, salve Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pagka tabi, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Say, say, say Say, say, say Se, 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 se. Swindaka. Y yo no sé dónde está. Sabara, Paddy, Miquel. Y yo no sé dónde está. Michael, Zipa, Zipa. Y yo no sé dónde está. Zeyre, y na-na-na. Y yo no sé dónde está. Dime la verdad, yo quiero saber. Y yo no sé dónde está. Y quiero ver, dímelo, Gia, dímelo, Gia. Y yo no sé dónde está. Michael, Miguel, ¿dónde está? Dímelo, Gia. Y yo no sé dónde está. Y yo no sé dónde está. Paddy, de Paddy. Paddy, de Paddy. ¡Wow! 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 ¡Ey señor! ¡Qué rico eso no! ¡Wow! ¡Esto es salsa brava papá! ¡Esto es salsa brava! ¡Sup, su! ¡Se soltaron los caballos otra vez! Como decía nuestro querido Cheo Feliciano ¡Ey señor! ¡Suscríbete! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Le voy a presentar! ¡El único timbalero que viaja en primera clase! ¡El único timbalero! ¡Mira! ¡El más valioso de la serie mundial! ¡El MVP del timbal! ¡El hijo del novato! ¿Cómo que le llaman a él? ¿Cómo que le llaman a él? ¡A él le llaman! ¡El Pinto! ¡El que siamo! ¡El Pinto! ¡El hijo del timbal! ¡El amor! ¡El otro tamago! ¡El hijo del timbal! ¡El otro timbal! ¡El mismo timbal! A Alex Mací, a Harry Ramírez, calle a palo, calle a palo Rompa el timbre Rompa lo que suena, te apago Oye Michael Te voy a presentar los únicos trombones que suenan debajo del agua A ellos le llaman los trillizos Oye como suena esto Wow 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 Vamos Wow 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 Wow